Hola a todos y todas, bueno chicas, nada, quiero decirles que hoy les traigo por fin la reseña de estos coloretes de The Balm que hace un tiempo adquirí, bueno adquirí uno primero para probar, claro, la calidad de los mismos y luego me pedí dos más, quiero decirles porque quedé encantada, maravillosa, maravillada con estos coloretes, bueno les voy a explicar en el transcurso de este video el por qué, cuáles son los motivos y nada, decirles que en algunas partes, por ejemplo aquí en Alemania, el producto te cuesta hasta 21 euros, cosa que me parece muy muy costosa, elevado el precio, ¿no? Entonces podemos buscarlos en otras tiendas, por ejemplo a mí una suscriptora me dio un tip de que mirara en Maquillalia y en Maquillalia me compré los dos siguientes porque me salían a 16 en lugar de 21 y aún con costos de envío me salían más económicos que comprarme dos aquí en Alemania por 21 euros. Bueno, quiero simplemente a modo de tip decirles que busquen donde los vengan más económicos, no se dejen engañar, no paguen 21 euros por esto, es demasiado a pesar de su calidad tan, bueno, elevada y loable. En fin, chicas, quiero decirles que me compré en primer lugar este y lo mostré incluso por Instagram, el tono es un, digamos, un naranjita y bueno, vienen en este cartoncito, vamos a decir que no es una caja, sino yo diría envoltura y bueno, vienen así. Vamos a ponerlos como vienen originalmente para que ustedes vean cómo les va a llegar su producto, si lo piden. Viene así y luego pues lo presionas, empujas hacia abajo, hacia arriba y va a salir el colorete. Este tono es como, digamos, un tono coral naranja, es una mezcla de ambos y bueno, yo me animé con él, lo tengo aplicado hoy por cierto, me animé con él porque no tenía un tono similar, o era naranja o era coral, entonces me atrajo muchísimo este tono, no les miento, me encantó y bueno. Es, pertenece al otoño, fall, dice aquí, for this blush, es un placer de otoño, dicen ellos y bueno, a pesar de que ellos lo recomiendan para otoño, para mí, es un tono para primavera, verano, quizás más que para otoño y aquí mismo les hago el swatch. Del mismo. Así se ve. Su textura, a pesar de ser polvorienta, tú sientes al tacto, ¿no? Que estás rozando, ¿no? Unos polvos. Es, yo no sé, es como si fuera crema y se mantiene, a pesar de que tú trates de quitarlo, de trabajarlo, se mantiene muy bien. Hay que tener mucho ojo con estos coloretes de The Balm, los Ink Stain, porque son tonos muy, muy pigmentados, que solamente con un roce simple que le hagas con tu brocha de colorete, o cualquier brocha que vayas a utilizar, te vas a llevar mucho, mucho producto, entonces vas a desperdiciarlo. O sea, que solamente con un roce ya es suficiente para trabajarlo por tus mejillas. Yo estoy realmente encantada, chicas, y sorprendida con estos coloretes. No sé qué decirles, no me está patrocinando la marca realmente, pero yo estoy enamorada también de su packaging, porque son así como tan femeninos, girly, y son también algo retro. Bueno, el siguiente tono, este sí que yo ya lo compré en otra tienda, como les dije anteriormente, traen un contenido, se me olvidó decirlo, es de 5,5 gramos, y bueno, ya para mí está muy bien la calidad también de su packaging. Aquí pueden ver que trae un espejito para llevarlo incluso en nuestra cartera o bolso, para viaje o lo que sea, me parece muy, muy adecuado. Este es el lace, y es un rosa muy, muy fuerte, como pueden ver acá. Es un rosa algo escandaloso, pero a mí me encantó porque yo no tenía nada similar. Y bueno, aquí lo voy a poner de este lado, para que vean. Es muy, muy, como dicen en mi país, muy encendido, pero lo puedes ir trabajando y lo puedes suavizar en la piel. Quiero decirles que no solamente la pigmentación de estos coloretes es buena, sino también su duración. A lo largo del día vas a estar maquillada, no te vas a tener que preocupar por eso de retocarte. Bueno, por eso más aún estoy enamorada de estos coloretes. Y como dije, bueno, este rosadito está muy bien, lo recomiendan para la primavera, pero a mí me parece que está muy, muy bien para la temporada actual, que es el verano. Bueno, por lo menos aquí en Alemania. Y quiero decirles que tengan mucho cuidado, porque con el roce, los dedos, el producto, se puede pasar, se puede traspasar aquí a lo que es la caja, ¿no? Donde viene su empaque. Entonces, ese es uno de los peros, aparte del precio, que veo en el producto, que lo puedes ensuciar y ya no se va a ver tan bonito como cuando te llegó, ¿no? El primer día. El último tono ya que les voy a mostrar es este que hace tiempo me había conquistado mirando en los blogs de belleza cosmética. Había visto este, que es el Pink Stripe y también es de otoño, dicen ellos. A mí me parece, sí, que es más para otoño, invierno o incluso es nocturno. Y aquí les muestro que el producto tiene, diría yo, un poquito de nácar, ¿no? De efecto nacarado, pero muy suave. Y además, decirles que ninguno de estos tres tonos tiene shimmer. O sea, son mate, excepto el último quizás que tiene algo como un deje de brillo, pero no es demasiado escandaloso ni visible. Así que van a estar muy contentas con su tono. Si eligen ese, el Pink Stripe. Los voy a mostrar, por supuesto, cada uno más de cerca para que ustedes los puedan ir viendo mejor. Este sería el primero, el Swiss Dot, que es una belleza y fue el primero que compré. El siguiente sería el Lace, que es este rosado de una textura también, como ven, todos tienen la misma textura, que es polvorienta, pero no demasiado tizosa. Es un rosa precioso, muy vivo. Y ya, en último lugar, les muestro este que se llama Pink Stripe, que es un tono que yo antes no tenía de ninguna otra marca. Bueno, realmente los tres son para mí únicos. Y este tono, como les digo, me parece nocturno, me parece también, bueno, para cualquier ocasión o época del año. Y nada, chicas, pues esto ha sido todo con respecto a los coloretes de Einstein. Espero que les sirva esta reseña y que los consigan, pues, más económicos. No se dejen engañar. Estoy muy agradecida de que me hayan visto en el día de hoy. Ya casi estamos celebrando 15 mil suscriptores en el canal y ya estoy preparándoles el próximo sorteo. Espero que sea de su agrado y, como dije, serán de productos, será de productos alemanes únicamente y productos que recomiendo además. En las uñas tengo este tono hoy de Butter London y es el Slapper. No tiene número, pero es precioso. Este tono, como pueden ver, invita a verano. Es muy vivo, muy alegre. Bueno, y nos pone a todas de buen humor, ¿no? Cuando lo vemos. Y nada, chicas, gracias por verme. Aquí termina el video ya y espero sus comentarios, sus impresiones sobre estos coloretes, si los han probado, si tienen algún tono o algunos que les parecen y si están de acuerdo con lo que se ha dicho hoy por acá. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias. Gracias.